Competencia, los cuatro primeros varones y ahora es Simona Castro que está en acción. Un giro que no se completa la vertical. O sea, tenemos una cámara algo lateral, entonces no se puede ver, realmente esté muy, muy 100% vertical. Así que ese descuento los voy a evitar para no distorsionar un poco lo que podría ser la nota. La gigante es muy bien ejecutada, el doble carpado que va atrás, que siempre asusta porque da la impresión que va a irse contra la barra alta, pero lo hace muy bien, por ahí la colchoneta estaba un poquito adelante y la hace fallar. Revisamos en cámara lenta el paso de la banda baja hacia la alta con un buen impulso, hace un equipe. Simona que entrena en Estados Unidos, que ya se graduó, tiene un título en Escuela de Negocios, está trabajando ahora ya en Miami y quiere seguir, dice, seguir en la gimnasia. No sabe si va a poder seguir o definitivamente ya dedicarse a enseñar. Aquí hubo un claro que no llegó a la vertical, se ve en el código de las damas, es mucho más estricto, hay un 10, solamente 10 grado de diferencia de lo vertical que pueden estar, pero esa pasada estuvo muy buena de la banda alta a la banda baja, muy dinámica, es una rutina bastante larga. Y ahora va a pasar entonces a hacer el último elemento, otro cambio de banda con la equipe invertida y los gigantes que deberían estar para terminar la rutina, que en este caso es el doble carpado, que lo hace... Muy bien, ahí está la recepción. Digo que esa colchoneta le jugó un fallo porque quedó justo en el borde. 12,485 con 4,500 de...